Alguien día habrá tanto amor que no habrá nada Alguien día habrá tanto amor que no habrá nada Solo silencio, mucha pureza, nadie observándote Todo siendo todo sin algún motivo más que hacer Es que ahora solo veo Es que ahora solo hay Noches enfermas, nubes sangrientas, aguas de muerte Ocasos apocalípticos Ocasos apocalípticos Alguien día habrá tanto amor que no habrá nadie Alguien día habrá tanto amor que no habrá nada Solo silencio, mucha pureza Solo silencio, mucha pureza Nadie observándote Todo siendo todo sin algún motivo más que hacer Es que ahora solo veo Es que ahora solo hay Noches enfermas, nubes sangrientas, aguas de muerte Ocasos apocalípticos Ocasos apocalípticos Algún día habrá tanto amor que no habrá nada Un día habrá tanto amor Que no habrá nada Un día habrá nada Un día habrá tanto amor Que no habrá nada Un día habrá tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor